¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada semana vengo... Bueno, cada vez que toca aquí en el arrecife Puedes venir por este paquete Cuando ya eres nivel 3 Te da algunos materiales y cosas Que le pueden ayudar Entonces, ahora vamos Hacia acá Como siempre, Shur Cuando viene a este lugar A este lugar, nada más hay un lugar donde llegue Aquí Me hubiera gustado que Ya que está abierto En la torre Ahí lo dejaran a Shur Pero, pues, no Miren Este es el equipamiento que trae esta semana Vamos a darle una checada Viene... Perdón Viene en grama tradicional De... Arma especial El tradicional, como saben Es el que no pasa de 160 A 170 De luz Así que, pues Es más para coleccionar O si quieren sacar Este... Fragmentos Pero, pues, aquí los fragmentos Los vende a 7 Así que, pues, sale más barato Comprarlos Que sacarlos de aquí Tenemos el velicoso Empireo Que es casco de titán Tenemos la espina dorsal De Ahamkara Que es guantes de cazador La vestimenta de colmillos del vacío Del hechicero Y la bat yuyu del hechicero Del hechicero La bat yuyu es un Arma de Pulsos Que la puede usar cualquiera Tiene motor de plasma Motor de vacío De carga sintética Pesada Una moneda por tres Las tres monedas Las agujas de vidrio La mota de luz Y el fragmento excepcional Vas a checarlo En detalles Primero Tenemos el velicoso Perdón Velicoso Empireo Que nos viene con Impulsores antigravedad Si apuntas tus armas En el aire Te mantendrás ahí Durante un breve periodo De tiempo Los orbes recogidos Con tu super Llena Recargarán la habilidad Cuerpo a cuerpo Esa es la habilidad De este casco Y viene con Intelecto Disciplina Resurgir de las cenizas Con segundas Y me siento mejor Casco de Titán Los guantes De Cazador Son La espina dorsal De jamkara Y su habilidad De excursión Aumenta la duración Perdón Aumenta la duración De granada Trampa Y obtienes Una carga adicional Para la misma Viene con Intelecto Disciplina Bola rápida Velocidad De transferencia Alimentador Alimentador Para fusiles De pulsos O ametralladores Estas son La espina dorsal De jankara Guantes Para cazador Tenemos El pecho La vestimenta De colmillos Del vacío Esta es para El hechicero Como pueden ver Esta se ve aquí Y tiene su habilidad Vacío Hambriento Reaparece Con la La energía De granada A tope La granada Descarga de acciones Genera un buscador Adicional Como pueden ver Esta es su habilidad De este pecho Viene con Intelecto Disciplina Munición Para fusiles Automáticos Para escopetas Defensa De quemadora Del vacío Y armadura Del vacío Ese es El pecho De Hechicero Y por último Tenemos La Mal yuyu Fusil De pulsos Que viene Con Modo Automático Esta es una habilidad Pero no es Su habilidad Principal Viene con Balística Lisa Mayor retroceso Mejor Mejor Al alcance Balística Suave Menos Retroceso Analización Al impacto Control De desvio Inteligente Disparar Por instinto Munición Perforante Envíala Equilibrio Perfecto Y esta si es Su habilidad Especial Rosario De maldiciones Después de Cada baja Esta arma Se recargará Al instante Y el daño Aumentará Durante unos instantes Las bajas Recargan Tu super Habilidad Las bajas Medio Mencione Que era El arma Del hechicero Porque si Combinas Esta arma Yo traigo Hechicero Con Este casco Tienes Super Casi Casi Enseguida Más Las habilidades De vacío Sobre todo En la clase De vacío Las tienes Así Por ejemplo Que Eso te ayuda A eliminar Activas Absorción De energía Y Reduces El tiempo De recuperación De bomba Nueva Rayos Muy rápido Obtienes Eso Pero bueno Ese es el arma Un arma muy buena Que si la recomiendo Si no la tienen Consigan Les va a ayudar mucho Y el demás equipo Yo diría que Es más para colección No es indispensable En ninguna clase Sobre todo El casco Por ejemplo A veces Hay Un modificador En los asaltos O en el ocaso Para hacer más daño En el aire Así que sería bueno Tenerlo Y de ahí afuera Si lo pueden comprar Comprenlo Si no Pues no Lo demás Ya Lo checamos Por último Les voy a comentar Que La gente de Wungie Ya dejó Un noticiero semanal Una actualización De noticias De la semana Y Hay varias cosas Que se las voy a dejar En la descripción Como siempre Pero La más importante Es que el estandarte De hierro Regresa La siguiente semana Del 17 Al Mecheco Es Del 17 Al 24 O sea De este martes Que viene Al otro martes El tipo de juego Será enfrentamiento Y El equipamiento Que van a traer Van a ser pistolas Y lanzacohetes De armas Y De armadura Van a traer La de pecho Y guantes En las tres clases Hay Más información Pero como les digo Se las voy a dejar En la descripción Para que la chequen Ustedes Y pues yo creo Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que os haya gustado Ya saben que si les gustó Denle manita arriba Ponganle favoritos Suscríbanse Dejen sus comentarios Dudas Sugerencias Cualquier cosa Y pues nos vemos En el siguiente video Amigos Hasta luego